y se han postulado un candidato por cada partido. Claro, era como hacer una carrera ya, yo voy a participar contra aquí, contra nadie. Contra nadie, sí. Vamos a gastar plata y listo. Entonces, bueno, tampoco hubo durante las elecciones del 2020, porque claro, estábamos en media pandemia y tenía que darse en el 2025, o sea, antes de las elecciones del 2025, pero bueno, con el tema de las judiciales y todo lo que ha pasado, nada. Como que falta de alguna manera cierta cultura para manejar primarias en el país, todavía estamos, diría yo, en pañales en ese tema, ¿no? Así es, todavía nos falta. Y el otro anuncio que, bueno, no ha dado ningún anuncio, pero sí ha habido este diálogo por la economía, que ha dicho que los empresarios y el presidente se han escuchado, etcétera, y ahora van a proponer los empresarios algunos puntos y luego se van a volver a reunir el viernes para analizarlos a fondo, ¿no? Seguramente la reunión del viernes va a ser mucho más importante. ¿Sabes qué? Mientras haya diálogo, mientras se sienten en una mesa y mientras haya todas estas propuestas, hay avance. Ideas. Y eso nos deja tranquilos a los bolivianos. Ojalá, ojalá que salgan buenas cosas de ahí. Le deseamos a nuestros gobernantes, a nuestros diputados, a nuestras autoridades, la mayor sabiduría en un momento complicado, en un momento difícil, en que las cosas podrían seguir empeorando, si no hacemos los ajustes que tenemos que hacer hoy. Hoy hay que hacer algunos ajustes, complicado seguramente, pero todo sea por el bien del futuro, ¿no? Exactamente, por el bien de la gente, que, bueno, por todos nosotros en realidad. Así es. Bueno. Hoy tenemos un lindo programa, Soraya. Sí. Hace tiempo que, bueno, estamos tratando de generar y traer a personalidades importantes al programa también para hablar de distintos temas. Y hoy viene alguien que va a encender la pantalla. Sí, sí, sí. Alguien que es guerrera, sí, polémica, que da muchísimo de qué hablar y que lucha todos los días incansablemente. Alguien que no tiene pelos en la lengua, no tiene miedo a decir lo que piensa y además no solamente con la boca, ¿no? Sino con acciones reales que a través de las redes sociales ha sabido demostrar, ha ido a infiltrarse como ni siquiera ningún periodista tiene la capacidad de ir a interpelar de esa forma, ¿no? Y meterse por donde sea, así no la dejen entrar, pasando por seguridades, policías. Y tratando de mostrar cómo se lleva el trabajo en ciertas instituciones. Yo siempre he pensado acerca de ella, que los tiene mejor puestos que muchos varones. Sí, señor. Lo dije nomás, ya. Bueno, si todavía están con dudas, estamos hablando de María Galindo, ¿no? Así que ella ya está acá en el estudio. Enseguida vamos a tener una importante y extensa entrevista. Así que atentos. Entonces, ¿sabe qué? Lo que sí le invito es que agarre ese telefonito que yo sé que nos está escuchando mientras está ahí y que nos escriba, nos diga usted qué le preguntaría a María Galindo. Vamos a tratar de que gran parte de las preguntas entren. Por eso queremos que ustedes también sean los periodistas y nos ayuden a preguntar. Pero eso luego de la pausa. Ya volvemos. Porque llegamos en formato. RTP, a través de Fuego Cruzado, te llevará al centro de la noticia. Con la verdad, el análisis, el atrevimiento y la polémica. Las noticias del país y el mundo como nunca antes las habías visto. Fuego Cruzado, de lunes a viernes, a las 21 horas con 30 minutos. Taipi. Taipi. Recupere y fortalece saberes y prácticas culturales de diferentes nacionalidades de nuestra Bolivia. Los hermanos de la comunidad de diferentes lugares los buscan. La comunidad le tiene mucho respeto y cuidado. 11 de la mañana, de lunes a viernes, Taipi. Lucha de caseras es el primer reality boliviano que destaca la gastronomía boliviana. Con una segunda temporada llena de adrenalina. Donde nueve departamentos se enfrentan para ganar los 50 mil bolivianos. RTP, una vez más, asume el compromiso por destacar la cultura y tradiciones. Un proyecto 100% boliviano. De lunes a viernes, a las 20.30. Y los domingos, a las 21.30. Lucha de caseras sin acción. Son las 21 horas con 38 minutos. Estamos de regreso en Fuego Cruzado, como lo habíamos manifestado. Y nuevamente le invito a que agarre su telefonito y también nos ayude a entrevistar a María Galindo, que está acá con nosotros. Bienvenida, María, qué gusto tenerte. Gracias. María, bienvenida. Gracias. Felicidades por el programa y muy honrada de esta invitación. Gracias. Es la primera vez que tengo el honor de entrevistarte. Tú me has entrevistado, a mí me has hecho una barricada una vez. No, no, te he hecho un sector interesante que es machos, varones y maricones, que es un sector donde trato de explorar el universo masculino hasta donde se puede. Exactamente. Pero bueno, ahora vamos a ver acá con nosotros. A ver, María, primero, honestamente, tu figura como una mujer aguerrida, como una mujer anarquista, como una mujer dispuesta a patear el tablero y a cambiar las estructuras de la sociedad, se han hecho muy evidentes desde que has transmitido a través de tus redes sociales esta figura, ¿no? Pero creo que tenemos que retrotraernos un poco a cómo nace este personaje, cómo nace esta mujer que ya todos la conocemos, cómo sus ideales se van forjando en el tiempo y dónde comienza esa idea de patear el tablero. Bueno, son 30 años de lucha y ustedes también y toda la sociedad han sido testigos. Son 32 años que tiene Mujeres Creando y no es un trabajo individual de María Galindo. Obviamente yo soy, digamos, mensajera, servidora de café, productora y todo de mi programa. Somos un equipo masivo de dos personas que podemos producir. Mi garganta es un órgano sexual que es, digamos, una punta de lanza. Pero detrás hay un gran equipo de compañeras que despliegan una importante cantidad de luchas, a quienes respeto, acompaño y me acompañan hace muchos años. Entonces, yo la verdad es que creo que como muchos bolivianos y bolivianas, detrás de mí, delante de mí, no hay ninguna historia extraordinaria. Cuando salí del colegio, aunque antes, pero digamos de manera mucho más madura, cuando salí del colegio con mi 18 años, en Bolivia siempre hemos respirado injusticia. En Bolivia siempre hemos respirado mucho dolor. Bastaba salir a comprar pan para verlo, ¿no? Entonces, todo eso a mí me ha forjado, como a todos los bolivianos y las bolivianas, con la sensación de que aquí hay que cambiar muchas cosas. Entonces, yo me enamoré de la justicia muy pronto, probablemente en mi primera infancia, y me metí en la lucha social a los 18 años. Pero muy pronto salí de la izquierda, me metí con la izquierda, porque en la izquierda había un menosprecio por la palabra de las mujeres, por la presencia de las mujeres. Ni qué decir una homofobia, pero así atroz y brutal en relación. Yo soy lesbiana, bueno, soy lesbiana pública desde mis 25 años, pero cuando yo estaba en la izquierda, yo era lesbiana y me sentía, me autocensuraba muchísimo, tenía mucho pánico por lo que podía pasar conmigo allá adentro. Y yo, digamos, por mi condición de lesbiana. Y entonces, estuve un tiempito en la izquierda y me di cuenta que ese no era el lugar de lucha válido, no tanto por la parte ideológica, sino por las prácticas políticas. Entonces, en los momentos que fundamos Mujeres Creando el 92, no existía ninguna organización. Ya existían las compañeras bartolinas, que eran muy respetables por esa vez, y yo las conocía muy bien, ellas se forjaron durante la dictadura. Pero aparte de la Organización de Mujeres Campesinas Bartolina, CISA, y aparte de la Federación de Mujeres Amas de Casa Mineras, no existía a nivel urbano ningún tipo de organización que aglutinara, repensara el lugar de las mujeres o lo politizara. Habían muchísimas ONGs, que todavía las hay, y algunas han muerto y otras han renacido, pero integradas por tecnócratas de género, clase medieras, con la única aspiración de valerse utilitariamente de la situación de las mujeres, que es algo muy diferente. Entonces, en ese contexto, fundamos Mujeres Creando, primero con la aspiración ingenua de convertirla en una organización muy masiva. Pero los primeros años fueron durísimos, de muchísima homofobia, de muchísima, muchísima insolvencia económica. Yo quiero decirle a la sociedad boliviana, yo amo la sociedad boliviana, vivo en Bolivia porque quiero, pero yo no he tenido la oportunidad de trabajar. Yo tengo un título académico que no es el que lo saco por delante porque la gente no vale por los cartulinas. ¿Qué estudiaste, María? Yo estudié dos carreras, Ciencias de la Educación y Psicología, y no me daba trabajo nadie, pero nadie, nadie. Entonces, pues me dedicaba a vender choripanes, y entonces, para sustentarme, yo creo que el Soraya era mi casera por esos años, creo. No estoy muy segura. Claro, por San Pedro, por San Pedro. Sí, claro, en la carcajada. Entonces, fue un proceso muy duro, pero también muy lindo, de convicciones, de mística, y creo que hemos, digamos, en el caso mío, estoy en un muy buen momento, digamos, mucho más madura, mucho más clara. ¿Solvente también? Sí, por supuesto, pero además con una conexión emocional, porque he logrado una cosa que es muy importante, desmitificar a la clase media, desmitificar a la academia, desmitificar a los medios de comunicación, desmitificar a los círculos de poder, y trabajar con los sectores populares. Los sectores populares en Bolivia son sectores masivos, son sectores receptivos, son sectores que es donde se está cocinando el país todo el tiempo, en muchos sentidos. Y entonces, digamos, que ese vuelco total de mujeres creando hace muchos años, nosotras, por ejemplo, el 2000 tomamos la superintendencia de bancos con 8000 mujeres, y nos salvó de la cárcel Anita Campelo. O sea, nosotras, no es de ayer, el 2000 tomamos la superintendencia de bancos con 8000 mujeres a nivel nacional por la usura bancaria. Esa fue una de las luchas más importantes. Las luchas con las trabajadoras sexuales y así, bueno, no quiero alargarme, pero entonces nosotros, yo estoy enfocada en los sectores, clase media para abajo, nivel de subsistencia, gente muy joven, y la conexión emocional y masiva es muy grande. A eso quiero ir, precisamente, a esa conexión que tienes con lo popular. ¿Cómo la calificarías? ¿Cómo la definirías? Porque se tiene que tener una vocación social, una vocación de compromiso con la gente. ¿Y dónde nace ese compromiso? ¿En qué momento de tu vida haces el click? Bueno, esa conexión es tan sencilla como el amor. Esa es una conexión de amor. Y creo que es una conexión de amor recíproco. A mí no me gusta la admiración, justamente porque la admiración es hoy te quiero y mañana te odio. Pero creo que hay una conexión de amor muy grande, muy fuerte, muy emocional. Yo soy una mujer muy apasionada. Y además, por ejemplo, yo más o menos recibo un promedio de 400 WhatsApps diarios, lo cual sepulta muchas horas de mi tiempo. Es muy grave. Y tengo que armar una pequeña estrategia, tengo que armar una... Que no lo dejo en manos de nadie, lo hago yo. Y ese es un proceso de diálogo. No, ¿qué vamos a tomar? ¿Qué no vamos a tomar? ¿Quién va a dar la cara? ¿Quién no va a dar la cara? ¿Cómo se van a combinar los temas? Me imagino que ustedes tienen igual una mesa de edición muy difícil. ¿Con quién van a hablar? ¿Con quién no? ¿Qué le interesa a la sociedad? Entonces, ese es un ejercicio cotidiano que te lleva por un laberinto donde te encuentras con la gente. Entonces, es una relación de amor, es una relación muy fuerte y es una relación para repensar el país. Yo no estoy en una relación ni maternalista, ni paternalista, no estoy en un trabajo proselitista. Yo creo que esta sociedad es política, yo siempre he hecho política, por si acaso. Ah, la María está... No estoy haciendo campaña, yo siempre estoy haciendo política desde el primer día que me metí con Mujeres Creando, que inauguré Mujeres Creando, La Virgen de los Demos, tantas cosas que hemos hecho, Radio Deseo, bueno, son infinitas las cosas que hemos hecho y todas estas cosas tienen que ver con la política porque a la gente hay que decirle, política no es la porquería que están haciendo en el Parlamento Boliviano sin responsabilidad, sin ejercicio de representación, sin ejercicio de diálogo con la sociedad y sin responsabilidad con esta sociedad que merece algo mejor. Estoy haciendo política y voy a seguir haciendo política hasta el final de esta historia. Pero siempre hablaste de tener un interés de romper con las estructuras que se han generado en la sociedad. De hecho, con lo que te escucho de desmitificación de los medios de comunicación, desmitificación de la clase media, es decir, estás observando las estructuras ya creadas y quieres hacerles alguna modificación o quieres ver la forma de deconstruirlas. No, concretamente aquí hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Es decir... ¿Qué de los medios? Me interesa un poco esa parte ya que estamos acá. Mira, el problema con los medios es muy grave. Yo creo que si hablamos de una crisis del Parlamento todo el mundo lo entiende, pero los medios también están en una crisis. Yo creo que los medios están muy anclados a una publicidad reducida que no va más allá básicamente del Estado y muy pocas empresas privadas, que no es un mercado de publicidad que les sostiene a los medios, sino que es un mercado de control y de censura velada. Porque yo nunca he tenido publicidad estatal, pero yo sé que si tienes publicidad estatal, dices no sé el qué, te pasas con no sé el qué y te quitan la publicidad. O que la publicidad del Estado en medios de comunicación está dando curso a formas de enriquecimiento ilícito como las que hay en ATV. Y lo digo yo y cuando quiera y tú risa lo digo en la cara, ¿no? Porque tú no puedes creer los millones que se transfieren a un canal que no ve nadie o a un periódico que no lee nadie, como la época. Eso hay. Entonces, los medios de comunicación están anclados a formas de enriquecimiento ilícito o a formas de publicidad que funcionan como censura y como agenda. Entonces, los medios de comunicación le han dado la espalda a la sociedad. Cuando aparecemos las mujeres, y ustedes lo saben, es como cadáveres, es como trabajadoras sexuales, pero denigradas en nuestra condición. Y punto final. En el caso de las mujeres, los jóvenes no existen en los medios de comunicación. En una sociedad joven. Somos una sociedad joven. Los niños y las niñas menos todavía. Entonces, ¿a qué se dedican? A decir lo que ha dicho Andrónico, a decir lo que ha dicho Evo, a decir lo que ha dicho... Entonces, es una opinología, no hay investigación periodística, no hay plata, no hay formación para investigación periodística, no hay acceso a la información en Bolivia. Si nosotras quisiéramos transparentar lo que está pasando en YLB, yacimientos de litio boliviano, o en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, no tenemos acceso, ni tú, ni tú, ni yo. Entonces, vienen y te pueden contar lo que se les ocurre. Porque no ves papeles, porque no ves documentación. Entonces, en ese sentido, los medios han entrado en una profunda crisis y ya no viven del público, sino viven de una publicidad que funciona como censura y que funciona como control de contenidos. Y también se han ido acomodando, porque los departamentos de prensa ya no son departamentos de prensa. De hecho, buena parte de los informativos haces un zapping y hay una uniformidad. Es decir, tú dices, ¿pero qué pasa? Porque se están en la Plaza Murillo aburriendo. Y, por ejemplo, el programa que yo he hecho hoy, por decir hoy, que no me creo ni la maravilla ni nada, he ido a una escuela-taller donde el alcalde no le está pagando su beca estipendio a los jóvenes porque ellos me han pedido que vaya. Por eso he ido. Pero tiene mayor audiencia que lo que ha pasado en el Parlamento. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en el Parlamento es una cosa repetitiva, aburrida, denigrante, que no te dice nada. María, ¿tú crees que tu incursión a través de las redes sociales, el momento en que agarras la cámara y te vas donde sea y pateas la puerta y entras sin miedo a interpelar a mucha gente que te pide que lo hagas, ha hecho que tu carrera, que tú, como María Galindo, haya crecido mucho como imagen pública? Mira, han sido muchos momentos distintos. Yo no me dejo seducir fácil, Soraya, porque tú sabes que esta es una sociedad de altibajos. Yo he tenido muchos momentos muy lindos que los agradezco a la sociedad boliviana de convocatoria, de diálogo. Y este es también un momento de esos. Quiero decir que de las llamadas redes sociales que no son redes sociales, son redes transnacionales, empresas empresariales que administran redes sociales, no nos olvidemos que X es propiedad de Elon Musk y que Elon Musk quiere militarización y guerra civil en Venezuela y que Elon Musk ha incorporado a Trump, que ha sido el gestor del golpe de Estado en los Estados Unidos. O sea, o sea, y Elon Musk quiere devorarse el litio del planeta al costo medioambiental que sea. Ese es el dueño de X. Ni que decir Zuckerberg y todo lo demás, ¿no? Entonces son empresas. Pero es verdad que han entrado a formar parte de la comunicación social de todas las sociedades y de la nuestra también, porque vamos a ver las cifras de personas que poseen un celular y que por lo tanto poseen o participan de alguna red social y es, no sé si el 80, el 90%, es decir, se van a jugar muchas cosas ahí. Entonces, lo que ha sucedido y yo tengo que ser honesta, Sergio Escalante es mi productor, es un joven sub-30 y él me dijo, María, es lindo nuestro trabajo y yo lo voy a meter en redes. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo o no? Era formal. Era, lo voy a hacerte, comunico. Claro. El problema lo vas a cargar tú. Y efectivamente lo carga él y lo hacemos los dos y sí, le ha dado mayor, digamos, le ha dado mayor acceso, pero por ejemplo, yo no hago TikToks, Sergio no tiene tiempo de hacer TikToks y son unos anónimos que no conozco, no me importa, me dicen todos los días, lucran con tu figura, porque no lucran, pues hacen un trabajo y por lo tanto tienen, cortan un pedacito y por lo tanto con eso capturan amigos, capturan atención, no sé, capturan, bueno, tienen derecho, porque yo este trabajo no lo hago, pero multiplican mi trabajo, digamos, yo hago una radio documental y aparecen 100 TikToks, o sea, es que a ver, me están haciendo un favor y es mutuo, porque sacan una ventaja, no lo hacen por mi linda cara, no lo hacen porque soy Miss Universo, lo hacen porque les sirve para ganar público y paciencia, buen humor y alegría, a mí me parece que además lo hacen muy divertidamente, toda la gente que se ríe de mí es gente que yo soy la primera en aplaudir, aunque piensen que soy muy áspera, en realidad el humor es una de las cosas que yo más valoro en la vida y me mato de risa solita cuando veo las cosas que hacen. María, tenemos preguntas de la audiencia. Por favor. Te voy a leer las cuatro que acabamos de agarrar. Pregunta, ¿qué opina del manejo económico del actual gobierno? Voy a leerlas todas y luego las vamos a responder. Bárbaro. Buenas noches, Fuego Cruzado, mi pregunta es, señor Galindo, va como candidata para la presidencia. Buenas noches, pregunta para María, ¿cómo conformó el gran equipo que la acompaña en las radios documentales? Abrazo atentamente, María Larcón. Buenas noches, mi nombre es Cleto Calle, ¿qué opina de las subvenciones, el cáncer de Bolivia que va viviendo la gente más pobre? ¿Por qué no hizo una campaña para quitarles el sueldo que se otorga a los expresidentes y poder dar a las mujeres más necesitadas en su salud o educación? Bueno, a ver, el gran equipo que me acompaña somos tres, Rufo Durán, que es fundador de Radio Deseo y que él está en el estudio, Sergio Escalante y yo, o sea, no hay más, no hay más porque además, como yo no quiero publicidad ni de transnacionales ni de gobierno, tengo que tener un trabajo barato con poca gente, yo no cobro nada, yo vivo de otra cosa, del arte, vivo del arte y de la escritura y entonces mi gran equipo es masivamente de dos o de tres. ¿Pero has pensado en abrirlo a la donación? No, porque, ¿sabes qué? Me pasó, me llamaron un día y yo nunca ya contesto el teléfono, pero ese día contesté y me dijeron, queremos, estamos llamando de Virginia, Estados Unidos, donde está metida la derecha más extrema, boliviana y nosotros queremos financiar tu trabajo, danos un número de cuenta, vamos a mandar X cifra al mes y le dije muchas gracias, déjemelo pensar, no quiero decirte ni la voz que yo reconocí, yo reconocí la voz de Sánchez Versailles. ¿En serio? ¿En serio? En serio, y se me hizo escalofríos porque yo me acuerdo perfectamente de esa voz porque esa fue una voz de las más detestables del mundo y entonces, dije, no, el momento en que empezamos a recibir donaciones se va a generar, está lucrando, macanas, yo prefiero mantener una producción pequeña, barata y manejable dentro de nuestras finanzas. Respecto de la economía, la economía se está manejando muy mal, yo no estoy muy segura de que el presidente pueda terminar su gestión, no lo estoy llamando a renunciar, pero creo que la irresponsabilidad con la que se está manejando es absolutamente insostenible, no se están tomando medidas que son urgentes, necesarias y que muchas voces ya lo han dicho. ¿Cuáles son las medidas urgentes? Mira, la primera, y el presidente no ha dicho una palabra, no ha dicho una palabra el 6 de agosto, reducción del gasto público. Yo voy a Canal 7 o a una oficina del Estado, afiches, cuadernos, papel, cuché, estamos gastando en imprimir la cara del presidente, pero luego vas al hospital de clínica si no hay medicamentos. Entonces, hay un desbalance en los gastos muy grande y luego hay una burocracia, consultorías, no sé qué, hay una clientela política que el presidente, ¿cuánto gana Guarachi? 40 mil bolivianos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sin embargo faltan ítems de salud. Entonces, ¿qué pasa con la Caja Nacional de Salud? La Caja Nacional de Salud es una caja de mala atención pero no es insolvente, maneja millones de millones. ¿Cuál es la curva salarial de la gestora pública? Es decir, la gestora pública es algo muy valioso, yo creo que la gestora pública debe seguir siendo nacional y no puede ser transnacional como lo era con el BBVA y el Santander, pero las curvas, las curvas salariales en la gestora, la pesadez de esa burocracia no creo que se corresponda, ¿no? Entonces, autoridad para los de abajo y las de abajo y mal gasto para los de arriba. Por ponerte un ejemplo, creo que hay que revisar los privilegios militares uno a uno definitivamente porque los militares le cuestan al país mucha plata para un trabajo parasitario, para un trabajo parasitario. Entonces, el presidente no se anima con eso. Entonces, esas son... ¿Quién se va a animar? Eso... Yo me animaría. Ah, bueno. Yo me animaría. Pero por eso ahí va la otra. Yo me animaría. Voy a ir a esa pregunta. Entonces, y luego con el tema del cambio y con el tema de los hidrocarburos. Es decir, creo que hay que subvencionar al micro, al minibus, al transporte público, los hidrocarburos. Pero no creo que haya que subvencionar los hidrocarburos a la... Mineros, a solleros. A mineros, a solleros y demás tucuimas. Y demás tucuimas. Que se importen sus hidrocarburos y que los usen. No creo que haya que subvencionar porque además me van a disculpar los solleros pero ellos y lo explica muy bien Gonzalo Colque, el economista cruceño, ellos tampoco están pagando los impuestos. O sea, todos los días decimos que los mineros no pagan impuestos pero los solleros tampoco pagan impuestos y además tienen los hidrocarburos subvencionados y además el dinero que capturan... Pero ellos dicen que podrían dejarlo. El dinero que capturan tampoco lo distribuyen democráticamente y creo que si queremos ahorita luchar contra la pobreza deberíamos dirigir todos los paquetes sociales hacia las mujeres porque las mujeres estamos sosteniendo la parte más dura de la crisis y eso quiere decir con donación de deudas de microcrédito de 5 mil dólares para abajo punto uno punto dos billetera móvil para el subsidio prenatal y postnatal que yo ya lo había lanzado en una gran movilización las mujeres tienen derecho de decidir mi olla mi decisión y creo que se debería implementar definitivamente porque estamos en un momento de emergencia social se debería implementar guarderías y comedores en los colegios y ahí podríamos lanzar un plan de emergencia social de empleo masivo de mujeres para soportar la crisis de hambre en los sectores populares me parece que es urgente me parece que es urgente y deberíamos dirigir todo eso a las mujeres jóvenes madres sí o sí y a los y las estudiantes no nos podemos ¿de dónde sale ese dinero? para todo eso ese dinero tiene que salir de recorte en papel cuché del presidente de recorte de burocracia parasitaria de recorte de militares parasitarios de recorte de gasto suntuoso para que por fin la crisis la paguemos todos todas y todes y no solamente la paguen las y los de abajo ahora respecto de la candidatura quiero decir claramente en Bolivia la política está privatizada están tomando decisiones irresponsables un grupito así de machitos que no les importa el país los partidos políticos no son grupos de ideas ni de propuestas son grupos mafiosos que tienen una certificación que es la que da el tribunal supremo electoral el órgano fálico electoral yo no tengo partido ni quiero tener no tengo plata para estar saludando un proselitismo electoral pero que tendría que pasar algo podría cambiar esa idea en ti pero a mucha gente le gustaría verte como candidata yo además he dicho una cosa yo le gano a Evo Morales seguro porque otra cosa yo no creo que a Evo Morales haya que sacarlo de la cancha con una tarjeta roja para que hay que sacarlo de la cancha ganándole con un gol con un penal de medio campo que se lo puedo meter yo ¿y por qué no María? porque no tengo partido entonces estoy excluida pero que yo esté excluida no es ay la María la salvadora no, no, no pero ¿dónde voy a ir? yo no tengo partido si mañana el partido XXX viene y te dice María eso no va a pasar eso no va a pasar eso no va a pasar porque hay los poderes detrás de los hilos de la política ven en María Galindo un gran peligro ven en María Galindo un gran peligro yo creo que incluso algunos poderes preferirían un Evo Morales que es una derecha disfrazada de indígena y disfrazada de izquierda pero Evo Morales y Álvaro García Linera han sido una derecha neoliberal que les ha dado a la oligarquía cruceña absolutamente todo y a los mineros ilegales absolutamente todo entonces estamos dilapidando el futuro ecológico del país y RTP es el único canal que con eso sí hay que decir que se han puesto las pilas y es muy grave lo que está pasando con la ampliación de la frontera agrícola con la depredación de la tierra con la extranjerización de la tierra con el daño a las aguas dulces de este país es decir el proceso de cocidio boliviano nos va a volver miserables nos va a volver miserables para que unos solleros tengan plata en Panamá para que un Samuel Doria Medina construya una Green Tower que no le sirve a nadie no es muy grave yo yo estoy dispuesta a todo ¿y a quién ves si es que ya que tú no estás viendo que no estás en el camino ¿quién ves como una figura interesante? no va a haber alternativa ¿por qué? porque van a agarrar y van a poner Manfred Reyes Villa que es y fue siempre y será siempre el edecán de García Mesa porque no será otra cosa van a poner no sé va a aparecer el Samuel Doria Medina el Carlos Mesa el Tutocrio los de siempre y la gente no va a tener alternativa de votación es lo que nos va a pasar ha convocado Hasen Teufel a las elecciones judiciales para el primero de diciembre porque es un gigante irresponsable con un parlamento malo se ha elegido se ha hecho una preselección mala y les vamos a dar poder el primero de diciembre a un grupo de pillos mafiosos sobre la justicia boliviana entre ellos Campero Campero es un hombre peligrosísimo está habilitado para las elecciones judiciales está habilitado es algo muy grave ¿quién es? Israel Campero es digamos fue el vocal principal del gobierno de Luis Arce fue el que impidió la digamos la el cuestionamiento a los ministros a la interpelación a los ministros pero yo estoy hablando desde el punto de vista de las mujeres es un misógino de talla mayor es un hombre que está dispuesto a vender que ha vendido una serie de prerrogativas constitucionales en casos muy graves y ese hombre que además es arrogante que además es misógino que además es déspota está habilitado en las listas entonces un mal parlamento que no tiene ahorita legitimidad ha hecho una mala selección y Hacentóifel nos está llevando a las elecciones el primero de diciembre para ir de Guatemala a Guatepeor y con las elecciones generales van a hacer lo mismo Jorge Luis nos van a poner una plancha donde Bolivia no tenga alternativas y vamos a tener que votar por el mal peor o no votar o qué sé yo o sublevarnos directamente que la sublevación en Bolivia también es muy importante ahora María una de tus de tus banderas que siempre la levantas es la lucha por los derechos de las mujeres ¿qué opinas sobre el empoderamiento como tal? que hemos avanzado no vamos a decir que no en todo este tiempo pero ¿cuál es el papel que está jugando la mujer hoy por hoy? o no existe empoderamiento de las mujeres no, pero yo yo no le llamo empoderamiento porque el problema de poder no es no se resuelve con un supuesto empoderamiento las mujeres estamos jugando un papel fundamental estamos politizando lentamente nuestro lugar las mujeres primero hay que decir que las mujeres somos una generalidad atravesada por diferentes de generación del lugar que ocupamos en la economía clase social color de piel origen étnico al que pertenecemos estado civil opción sexual todo eso hace que es un conglomerado muy complejo pero vayamos a correlaciones muy importantes que están pasando las mujeres estamos cambiando la estructura de la familia y lo vamos a ver en el censo a pesar de que el censo ha tenido un carácter muy patriarcal vamos a ver que las mujeres hemos despatriarcalizado la familia expulsando al violento de nuestra vida y conformando con las guaguas una especie de convivencia sumamente horizontal o más horizontal las mujeres ahorita pertenecemos al 60 55 y hasta 70% de la población que quiere estudiar uno de los horizontes principales de las mujeres bolivianas hoy es estudiar vas a una escuela nocturna puro changas el otro día que estaba yo entrevistando precisamente en la feria del libro la correlación de fuerzas en la carrera de medicina o en las carreras de medicina era de 3 a 7 hace 10 años y hoy es de 6 a 4 6 chicas 4 chicos entonces estás viendo que la aspiración de las mujeres va a dejar de ser el matrimonio la maternidad no sé qué se ha convertido el estudio en una aspiración muy importante dejar de ser las princesas luego en el tema del aborto esto es muy importante es urgente despenalizar el aborto porque es la soberanía sobre nuestros propios cuerpos es decir no hay los abortos en Bolivia creo que son 80 mil en condiciones de ilegalidad en condiciones de riesgo de vida en condiciones de insalubridad y extorsión pero ¿qué es lo importante de este dato? las mujeres sabemos que la decisión de ser madres no es del cura a veces no es ni del novio sino es de nosotras entonces una chica que se embaraza siempre se pregunta ¿quiero o no quiero tener esta guagua? y toma decisiones muy dramáticas y muy sola entonces es una cuestión de salud y es una cuestión porque si eres de la clase media tienes 400 dólares para ir a la clínica del sur internarte como apendicitis y haber abortado que conste en acta la hipocresía social pero si eres una changa de la Buenos Aires que no es ayudante de cocina de una bollo a la broaste no tienes 400 dólares y te vas a cualquiera de esas clínicas por ahí y puedes salir muerta entonces María tengo lo último porque ya me están diciendo que tengo que cortar tengo lo último yo hay una mujer que admiro hay una mujer que que la he visto trabajar la he visto levantar este medio de comunicación y realmente hacer una diferencia es la única mujer actualmente que es dueña de un medio de comunicación en el país y es mi madre quiero saber que opinas de ella porque ella me habla muy bien de ti no a mí me encanta yo le había dicho a Mónica porque alguna hemos tenido una noche en nuestra vida que hemos tomado unas dos botellas de vino en la virgen de los deseos hasta eso de las 3 de la mañana y entonces yo le he dicho Mónica tienes que escribir tu vida y si no tienes pilas porque puede ser sabes que escribir una autobiografía puede ser algo muy denso no sé qué puedes tener una escribana un escribano que te saque esa magnífica experiencia de vida porque no puede ser que estemos de pionerismo inaugurando la primera mujer o sea olvidando no construyendo un legado tiene que haber siempre un legado entonces Mónica ponte las pilas escribí tu biografía pero bien en sincero con todas las contradicciones que te han atravesado porque eso es necesario es necesario yo me acuerdo muy bien de Mónica Changa alcaldesa de la ciudad de La Paz lo hizo 10 mil veces es mejor que un montón de pillos por ahí como el Arias pero mejor que el Revilla lo hizo bien lo hizo bien siendo una mujer bastante joven en su tiempo me acuerdo de obras que son importantes como la periférica que conecta yo he vivido muchos años en la periférica y fue realmente la obra más magnífica pero la costanerita también creo que la hizo ella no estoy segura la costanera la costanera la hizo ella no estoy segura y son obras por las que transitamos pero no pensamos no hizo nada no hizo hizo por si acaso entonces es importante que escribas tu biografía yo respeto personalmente respeto a es decir yo siento un inmenso respeto por un kilo de mujeres que han hecho cosas maravillosas otra cosa otra cosa es que nos invisibilicen en Bolivia habemos han habido y habrán y hay ahorita no la María Galindo hay un montón de invisibles que están haciendo cosas magníficas y que este país las invisibiliza entonces Mónica Pilas y tu biografía gracias María tú nunca vas a ser invisible bueno muchas gracias muchísimas gracias ha sido un placer haberte entrevistado querida María bueno nos están diciendo que tenemos otros temas nos vamos a una pequeña pausa con un consejo importante invierte es tu oportunidad adquiere tu bono BCB en dólares una opción segura y rentable donde tus ahorros cuentan y tus intereses crecen la devolución de tu capital e intereses será del 100% en dólares adquiérelo en la ciudad de La Paz en cajas del Banco Central de Bolivia y en sucursales habilitadas en todo el país del Banco Unión Banco Ganadero S.A Banco Visa S.A Banco Fortaleza Banco Mercantil Santa Cruz Banco Sol Banco Económico Banco Nacional de Bolivia y Banco de Crédito reafirma renueva reinvierte el BCB garantía de la estabilidad invierte esto una vez más asume el compromiso por destacar la cultura y tradiciones un proyecto 100% boliviano de lunes a viernes a las 20.30 y los domingos a las 21.30 lucha de casera sin acción es muy fácil grabar un hecho y difundirlo nosotros vamos más allá le damos sentido al ejercicio del periodismo con temas que realmente aportan e interesan a la gente no es crónica roja no es crónica amarilla es lo verdaderamente importante noticiero popular periodismo sin sensacionalismo el programa que incendiará tu pantalla complicado polémico nos movemos por el miedo quien tiene dólares en el país si pasan cosas bonitas en el país ha sido un gusto de lunes a viernes 21.30 horas buenas tardes bienvenidos al programa nuevo día nuevo programa y hola perdida soy yo el ex amor de tu vida ponle volumen baile cante griste ría llora y hola perdida soy yo el ex amor de tu vida estamos de retorno gracias por continuar con nosotros vamos a hablar sobre impuestos sobre el valor impositivo que tenemos que cumplir todos los bolivianos está con nosotros don Mario Cazón presidente del servicio de impuestos nacionales ¿cómo está don Mario? por allá muy buenas noches muchísimas gracias bienvenido Jorge Luis muchísimas gracias muy buenas noches al país al programa también aquí para poder informar sobre los resultados que ha logrado la administración tributaria entre enero y julio de este año perfecto vamos a ver el siguiente informe y luego entramos en material ¿le parece? claro que sí el presidente de esta entidad desaltó la recaudación alcanzada hasta este periodo del año por concepto del impuesto al valor agregado impuesto a las transacciones impuesto sobre las utilidades de las empresas que se generan por la compra y venta de bienes y servicios el sector del comercio con mil trescientos cuarenta y nueve millones crece en un quince por ciento y recordemos que en nuestro país particularmente la actividad económica se da en un gran porcentaje en el sector del comercio incluido el cobro del impuesto directo a los hidrocarburos impuesto especial a los hidrocarburos e impuesto a las transacciones financieras la recaudación alcanzó a los veinticinco mil cuatrocientos catorce millones de boliviano dijo que el principal departamento que aporta con mayores recursos a través de la recaudación impositiva es la paz que generó ochocientos setenta y ocho millones de bolivianos a julio de este año una participación de cuarenta coma nueve por ciento del total recaudado por el servicio de impuestos nacionales muy bien hablemos entonces acerca de los detalles de este informe que ha sido presentado en los últimos días en este último semestre en comparación con el año pasado tenemos esos datos así es el comportamiento de la recaudación y particularmente de las actividades económicas que se desarrollan en nuestro país tiene un comportamiento interesante un crecimiento constante y precisamente en el mes de julio hicimos una importante recaudación de tres mil doscientos setenta y siete millones solo el mes de julio comparándonos con el año dos mil dos mil veintitrés que llegaba a dos mil novecientos diez millones de bolivianos aquí hay un repunte importante doce punto seis por ciento de crecimiento lo que se presenta trescientos sesenta y siete millones de bolivianos y es importante desaltar que esta recaudación se da precisamente porque el sector del comercio está aportando grandemente particularmente en el impuesto al valor agregado que es uno de los impuestos más importantes que tiene nuestro sistema tributario y que genera recursos por tanto en la actividad del comercio y en el país la mayor cantidad de gente precisamente realiza esa actividad del comercio y en este caso crece en un quince por ciento aportando hasta el mes de julio mil trescientos cuarenta y nueve millones el sector del comercio la gestión pasada mil ciento setenta y dos millones ciento setenta y seis millones más que el año dos mil veintitrés y crece en un quince por ciento vale decir que la gente está comprando y vendiendo más exactamente y facturando por supuesto por supuesto en este caso la recaudación mercado interno justamente se refiere a la compra y venta de bienes y servicios que realizamos en el territorio nacional las empresas los negocios los emprendedores y justamente esto está permitiendo que impuestos nacionales logre las metas de recaudación que se ha asignado desde el ministerio de economía ahora bien un dato importante también que hay que resaltar es que el total de la recaudación de impuestos nacionales que incorpora en este caso la recaudación mercado interno que es el impuesto al valor agregado el impuesto a las transacciones el impuesto sobre las utilidades de las empresas el impuesto al RSI de los trabajadores dependientes el impuesto a los consumos específicos genera 21.457 de enero a julio y la recaudación del sector hidrocarburífero que comprende el impuesto directo a los hidrocarburos y también el impuesto especial de los hidrocarburos y derivados apenas llega a 3.956 millones es decir de la de la totalidad de los 25.414 le corresponde a la recaudación mercado interno el 84% y un 16% a la recaudación de hidrocarburos que ha caído que además antes de la aplicación del modelo económico social comunitario productivo la recaudación del sector hidrocarburífero se presentaba más o menos el 80 85% hoy día se ha se ha volcado esa situación es decir los propios bolivianos a través de la venta de los bienes y servicios y con el apoyo también de la demanda interna que es un eje importante dentro del modelo económico social comunitario productivo está logrando que ahora la recaudación ya no dependa tanto o los recursos que genera el país no dependa tanto del sector de hidrocarburos el 84% ya viene de los impuestos nacionales que aportamos todos los bolivianos don Mario ¿cuál es el área que más factura? el sector del comercio dentro del comercio dentro del comercio tiene que haber alguna que destaque ah bueno claro evidentemente los más importantes que nos llaman la atención precisamente por ejemplo es en este caso los supermercados las ventas que tuvieron en el mes de junio porque nosotros cobramos la recaudación en julio los impuestos que deben pagar los contribuyentes de las ventas que generan en el mes de junio y es decir lo cobramos en julio en este caso los supermercados generan una venta de 477 millones en el mes o a julio y la gestión pasada generaba 425 hay un crecimiento del 12% eso quiere decir que los bolivianos estamos comprando bienes y servicios en los supermercados y por supuesto hay otros ciudadanos que con seguridad van y compran en los mercados de abasto que no emiten factura que además están dentro del régimen tributario simplificado ¿cómo se pinta el mes de julio? es decir ¿no se está proyectando una menor recaudación en los siguientes meses a raíz de la situación económica actual? la situación económica mundial en este caso está con crisis por supuesto también eso nos afecta a la actividad del país sin embargo el efecto no se está notando porque precisamente la actividad económica está reaccionando hay bastante optimismo y precisamente lo que llama la atención a analistas y por supuesto también a quienes trabajamos en la administración tributaria es la recaudación que está generando el impuesto al valor agregado que precisamente es por la emisión de la factura emiten la factura y tienen que pagar en este caso el impuesto al valor agregado el impuesto a las transacciones y hay un importante depunte en este en este impuesto quiere decir que no hay un estancamiento de la economía del comercio hablemos de digamos de la microeconomía hay más bien una reacción hay una reactivación hay una dinamización y particularmente por ejemplo los restaurantes con relación a julio de la gestión pasada crece en un 4.8% 381 millones de bolivianos es la facturación que han realizado hasta el mes de julio la gestión pasada llegaba a 364 millones de bolivianos y en este caso ya acumulado por ejemplo llega a 2.271 millones de bolivianos todo lo que es el sector de restaurantes y por supuesto eso está beneficiando muchísimo también por ejemplo al sector en este caso de los hoteles y lo último por favor ya me tengo que ir en relación al impuesto a las utilidades este es un dato importante porque significa que cuando tú ganas plata es decir al final de año cierras el año con ganancias tienes que pagar el 25% entonces si ese dato es mayor que los años anteriores significa que están ganando más las empresas en este caso el impuesto sobre las utilidades de las empresas ha generado 5.839 millones de bolivianos y claro este impuesto ha sido en este caso afectado porque la gestión pasada se recaudó un poquito más de 6 mil millones pero eso tiene su su explicación ¿no? en este caso el tema del sector hidrocarburos ha disminuido justamente por la disminución en este caso de la exportación que hacíamos o la venta del gas y por supuesto las operaciones han disminuido ese sector precisamente es la que ha tenido un bajón también en el resto de los impuestos porque precisamente hay una bajada de los hidrocarburos Don Mario muchísimas gracias por haber venido creo que tenemos que cambiar de rubro pondremos un supermercado muchas gracias le agradecemos Don Mario gracias José Luis muchas gracias muy amable bien 22 horas 24 minutos nos tenemos que ir una última pausa y al retornar ya estamos con el cierre del programa lunes a viernes 17 horas Bolivia sí señores ahora sí el saludo que todo el mundo espera a pedido de mi público los 10 millones que están viendo comadre como es curar emoción hoy vamos a cocinar algo delicioso vamos a hacer un guiso de pollo la guisla popular lunes a viernes 9 de la mañana Fuego Cruzado un programa donde el debate la polémica el análisis y la controversia harán incendiar tu pantalla RTP a través de Fuego Cruzado te llevará al centro de la noticia con la verdad el análisis el atrevimiento y la polémica las noticias del país y el mundo como nunca antes las habías visto Fuego Cruzado de lunes a viernes a las 21 horas con 30 minutos con buenas noticias y queremos contarles acerca de un actor boliviano sí que está dando muchísimo que hablar nuevamente el actor boliviano Reinaldo Pacheco interpreta al fallecido vocalista del grupo de cumbia Néctar del Perú Johnny Orozco en la novela Tu Nombre y el Mío de la productora peruana del barrio Producciones la misma se estrenó hace una semana y se prevé que se pueda ver en el país a fin de mes Johnny Orozco fue líder del grupo Néctar conocido por su humildad en los inicios en Perú y Argentina ahí ha formado parte de este grupo de cumbia que ha sido el más exitoso de Sudamérica y trágicamente Orozco falleció en el año 2007 en un accidente de tránsito en la capital bonaerense Pacheco protagonizó junto a destacados ganadores del Oscar como Sandra Bullock en el filme Our Brand is Crisis que es nuestra marca es crisis que narra la historia ficticia de Gonzalo Sánchez de Lozada quien contrató a una empresa de consultoría política estadounidense para que le ayude a ganar las elecciones presidenciales del 2002 es una producción de George Clooney ¡Wow! ¡Qué lindo! Tu nombre y el mío ¿Te acuerdas de la cumbita? Claro Néctar ¿Quién lo bailó con Néctar? Bueno yo era niño no solo lo escuchaba veía mi madre escuchaba etcétera pero claro que queda ahí en el recuerdo y qué lindo en las fiestas de clásicos pones Néctar además este tipo de novelas este tipo de producciones son lo que hoy se consume masivamente el conocer la historia de una figura importante de los futbolistas han hecho de todos son los bioptics ¿no ve? no sé cómo se llaman los bioptics algo así que son digamos biográficas exactamente han hecho de Alejandra Guzmán de Luis Miguel de aquí hay que hacer de los personajes bolivianos me encantaría de Fabio Zambrana qué lindo bueno gente linda nos tenemos que ir son las un